Eterno interior con olor a mierda, de letras esculpidas en piedra, pertenecientes a una mente abierta Dirigiendo un defectuoso cuerpo pa' que en la ciudad no se pierda Y es que a menudo escucho una cierta voz que me dice Despierta, el barco se está hundiendo, sube rápido a la cubierta Que se está acabando la hierba, de almas que darán a la venta en cada una de las tiendas Me dice, recuerda, que el rapero existe en la mente y no en cada una de las prendas Luego se dirige a mi diciéndome, afronta, que lo que se viene es grande y no querrá esperar hasta la segunda ronda En la primera división nos vemos, la mejor selección hablemos Que por eso rap hacemos y tronamos con los demos, por eso rap cantamos, por lo menos algo tenemos Cantemos rap hasta reventar, que esto es para mal que menos da para hablar o para paralizar a los que sufren de envidia al hermano Y después los maricones dan la mano, y después los maricones fuman de tu mano Y después los maricones dicen danos, después los maricones van pensando que de mentes son muy sanos Y su sentido fue ingerido por gusanos, camino con humanos cercanos Fui con cuidado porque nunca falta cuando sale un envidioso tarado Estoy con mi gente al lado que al final es el único que va acompañado Lo único que me apoya en lo que hago y yo con mi amistad despago Viviendo por amor a lo que yo llamo una vida mugrienta Esperando que te acerques por la espalda sin que yo te sienta Hago viajes por el cielo pero no llego merienda El humo me avienta en busca de una mujer que solo por mi esté hambrienta No tanto como una sirvienta pero haga cosas conmigo y que luego no se arrepienta Que siempre para mi esté dispuesta y abierta pero demente De repente siento que eres una mierda sin que tu te me presentes Sin que entre las piernas te me sientes Mujer, no todo esto se trata de confiar en lo que tu dices que me puedes hacer Hay que ver para creer, vamos a mi pieza mira que esta a punto de llover Nada malo te voy a hacer, eres otro hueso duro de roer Bien, quien es el que ignora mis avances en lo que hago Si preparo siempre el cien por cien y me propago a voces Aunque en este mundo nadie me conoce, pero los que si saben quien es el José O el gancha o el chino, todavía ensayo gestos solo pero nunca los tiro porque me olvido Tengo cosechas de poesía y un cerebro que cultivo Vida de mierda, tengo un corazón que cada día se convierte más en piedra Hay tarados que dicen ser amigos y son un cero a la izquierda Será mejor que se pierdan y de su desaparición no me adviertan Imposible que me arrebaten las riendas Imposible que por ellos no me sientan Hipócritas, imposible que no mientan Ah No 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 Gracias por ver el video.